Y el Partido Ciudadanos por la Libertad considera que el encuentro entre empresarios y gobierno es un primer paso hacia el diálogo nacional y por ende la solución a la crisis en el país. Michelle Polanco nos continúa informando. En el comunicado leído por Kitty Monterrey, presidenta de C4L, dejan claro que este camino debe ser precedido por la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades de organización y de expresión. Para mí la prioridad para todo es la liberación de los presos políticos. Y lo ideal sería una muestra de voluntad de este gobierno, aunque sea la recomendación que hicieron los eurodiputados de darles un régimen de casa por cárcel para mientras se pueda avanzar en los temas del diálogo. Para mí eso sería lo ideal, porque no pueden continuar en el sufrimiento ni ellos ni sus familiares por tenerlos ahí. Entonces creemos nosotros que una solución intermedia podría ser lo que nos dé a nosotros la tranquilidad de que existe la buena voluntad de parte del gobierno de Ortega. Monterrey planteó que de realizarse un diálogo nacional serán los representantes de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia los que determinen la participación del partido C4L en dicho diálogo. Nosotros somos alejados de esa alianza, si nos invitan a participar ahí estaremos, si no nos invitan porque creen que eso no es lo necesario en estos momentos, pues no estaremos. Aquí la posición de este partido siempre ha sido estar al servicio de lo que necesita el pueblo de Nicaragua. Nicaragua está primero y nosotros vamos a hacer lo que necesite Nicaragua. En las próximas horas el partido iniciará una serie de comunicaciones para plantearle a la Alianza su posición alrededor de la probabilidad del inicio de un diálogo nacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.